Con un cuarto de hora por jugar, repetimos y convierte Alemania, México queda eliminado. Será tiro de esquina para México. Ya se la juegan a Tecatito. Viene el centro, queda parada. Va a despejar el arquero Olsen. El último tercio de cancha ya ni siquiera va a intentar contragolpear. A ver si puede todavía México meter algún balón, algo que lo haga revivir. Tecatito. Para Marcos Fabián. Tecatito para Salcedo. La pelota cruzada para Tecatito. Tecatito que encara, es habilidoso, desequilibrante, pasó al área, tiró el centro, es bueno. ¡El pecho de Chicharón! La jugada de Tecatito es formidable también. Para eso lo metieron, para desequilibrar. Y tira un muy buen cedo. Vela perseguido por dos. Descarga al costado para... México en este momento está clasificado, repetimos la tabla, Manolo. Sí, tiene México con seis puntos, Suecia seis puntos, Alemania con el empate como va ahorita. Se acuerdan a Francia 98 este desenlace, ¿se acuerdan? Sí. También con Corea involucrada en el otro partido. Se le fue a Tecatito. Tecatito. Héctor Herrera. Pelota para Chuque. Están esperando el final. Alguien le va a decir que está ganando Corea.